En este momento vamos a recibir a la doctora Erideili Miranda, ella es cardióloga y vamos a hablar con ella o ella nos va a hablar de las consecuencias de una mala alimentación y falta de ejercicio. Esta entrevista se enmarca dentro del desarrollo de la semana saludable, así que vamos a hablar con la doctora Erideili. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuéntas? Muy bien, gracias. Muy bien, buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Una pregunta, consecuencia de una mala alimentación y falta de ejercicio en el tema cardíaco. Explícanos esa cuestión. Qué cosa, ¿eh? Sí, es muy interesante en realidad. Quiero primero agradecerle por invitarme, agradecerle por formar parte de esta actividad. La semana saludable es esencial para una prevención de enfermedades. Y gracias por el apoyo de ustedes, de Telenor, y gracias por el apoyo del Servicio Regional de Salud. Los cardiólogos generalmente tratamos de hacer medicina preventiva y parte de la prevención es una vida saludable. La parte principal, los factores de riesgo como, por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso, la falta de ejercicio, son esenciales en el desarrollo de muchas de las enfermedades cardiovasculares. Generalmente uno siempre trata, cuando habla de malnutrición, uno lo enfoca en diferentes aspectos, porque la malnutrición es la carencia o el exceso de algunos nutrientes o vitaminas o un desequilibrio entre ellos. Puede ser un déficit o carencia, ese produce desnutrición. Y sobre todo lo que hablamos los cardiólogos, que es un exceso, que es cuando se habla de sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad hace una especie de círculo vicioso. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el mundo, 1.900 millones de personas con sobrepeso y obesidad. En niños menores de 4 años hay 41 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Y aquí en República Dominicana tenemos un 36.6% de personas adultas con sobrepeso y 35.6% con sobrepeso. Un 70.1% de las personas aquí en República Dominicana tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, eso conlleva el sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad prácticamente que conlleva a otros tipos de enfermedades, como es la hipertensión. El paciente que tiene sobrepeso y obesidad es más propenso a padecer diabetes, a padecer trastorno del colesterol. Y eso también tiene otras consecuencias. O sea, estar aquí hablando de lo que es estos trastornos alimenticios y la falta de ejercicio es esencial para nosotros como cardiólogos. Informarles a la población de que hay muchas maneras de uno educarse y mejorar o prevenir esos eventos. Doctora, en la Semana Saludable veo que está activamente promoviendo la salud, pero a través de la alimentación. ¿Cómo se puede alcanzar un nivel de satisfacción para el corazón, porque esa es su área, y si es posible revertir esos momentos de grasa acumulada en arterias? Porque pareciera que no se recupera, las arterias se quedan afectadas, o si es posible. Es una excelente pregunta. Mire, nosotros nos enfocamos en lo que son dos tipos de prevenciones. Hay prevención primaria, que es la persona que no ha padecido nada, que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, que no sufre de hipertensión, que no ha padecido un infarto, que no es diabético. Entonces, hay otra prevención, que es la prevención secundaria, que ya eso es a los pacientes que sí han padecido algún tipo de enfermedad. Entonces, es como usted dice, hay un proceso de aterosclerosis, que es cuando las arterias se van envejeciendo y van a una serie de alteraciones, que eso es propio de todo el individuo. Todo lo vamos a padecer. Una persona más acelerada que otra, dependiendo de los factores de riesgo. Pero la prevención secundaria se hace para evitar que vuelva a pasar, porque ya lo hecho, ya está. La persona que le dio un infarto, lamentablemente, ya lo tuvo. O sea, pero eso lo hace más propenso a que pueda volver a presentar otro evento cardiovascular. Entonces, ahí es que uno va a hacer, entonces, como quiera la prevención. Y para uno sentirse satisfecho desde el punto de vista cardiovascular, lo que tiene que básicamente tres pilares esenciales. Una buena alimentación, que por eso es que nosotros hemos estado recalcando tanto ese tema. Hacer ejercicio de forma regular y no fumar. Hay otros factores que también se han agregado, como manejar el estrés, que no está acabando. Manejar un poquito la falta de sueño. El sueño es esencial para una buena alimentación, para una buena salud cardiovascular. Doctora, hay una teoría que usamos mucho los dominicanos para justificar el mal estilo de vida, la vida sedentaria. El gozo. Sí, el gozo. Pero también uno escucha las frases que dicen, pero mira fulano o mira fulana, se cuidaba, hacía ejercicio, no bebía, tenía una vida que era un santo o una santa. Y como quiera se murió. Hay un dicho por ahí, sí. O se murió joven. Cuando ven que se muere joven, entonces buscan comparar o justificar de que como quiera no vamos a morir, o de que el hecho de que tú lleves una vida sana, mira, se murió igual. En ese sentido, para orientar y descartar que no, que no es así. Bueno, mira, es esencial saber que todos no vamos a morir, obviamente. Sí. Y aquí nadie sale vivo. Pero es importante cómo uno vive. O sea, yo creo que es eso que debe de enfatizarse la prevención. O sea, no es lo mismo tú vivir con un infarto que la mayoría o un porciento alto llegan, por ejemplo, a falla cardíaca, o que presentan otras complicaciones como un accidente cerebrovascular, un ataque cerebral, que quedas con un lado que no lo puedes mover. Entonces, no es la misma calidad de vida que tú vas a tener que va a tener esa persona. Entonces, las personas que comen sano, se alimentan bien, que hacen ejercicios regular y manejan todo lo que yo le estuve diciendo, tiene un 80% menos de posibilidad de presentar un tipo de evento. Es importante. O sea, eso no quita, como usted dice, que hay un 20% de personas que hace todo eso y como quiera lo presenta. Ese es un dato que se maneja, lo del 20%. O sea, el 80% de la prevención de eventos cardiovasculares, eso está en la Organización Mundial de la Salud. O sea, eso no es algo que yo... Y que hay un 20% que le puede pasar. Perfecto. Hay un riesgo. Y cuando a mí me lo digan, porque hubo un acontecimiento de un médico que dolió mucho aquí en San Francisco de Macorís y llevaba una vida sana y todo esto, y murió joven. Hay un tema, escúchame con eso también, que todos se lo achacan a los infartos. La gente se muere, le encuentran muerto en su casa, fue un infarto. Y también al COVID. Al COVID también. Hay otros eventos, pacientes hacen, por ejemplo, convulsiones y pueden hacer una muerte. Y también hacen un crisis de broncoespasmo. Hay mucha gente joven, por ejemplo, que fuma, que eso está muy común frecuentemente. Que hay otros factores que también están influenciando en que eso, que las personas jóvenes están presentando este tipo de patologías. El bendito va, perito, sí, claro, la boca. Doctora, otra cosa. El tema, a propósito de la semana saludable que inició ayer la gran apertura, el inicio de esta importante actividad para San Francisco. El tema de la alimentación. Tú has hablado mucho de eso, del plan alimentario. O sea, de redirigir o aplicar las políticas de lo que comemos los dominicanos. El Estado tiene una responsabilidad de diseñar un plato nacional con características de nutrición. Pero no hay un plato nacional. Bueno, pero ya tú sabes lo que tiene como nutrición eso. Lo que quiero es... Un plato de frito al lado. Sí. Lo que quiero, doctora, es el tema de la comida, que es muy caro comer sano. Eso es totalmente falso. A la gente lo que nos gusta, me incluyo, voy a decir, comer lo que hace daño. Mucha grasa, mucho condimento, mucho arroz, espagueti con frito, espagueti con pan. Cuando la beringén, el tomate, la lechuga, la tallota y todo este tipo de cosas son más económicas y más san. Háblenos de eso. Mire, ese tema es un tema bastante común en la consulta. Ah, que comer saludable es muy costoso. Y es, como tú dices, una mentira total. Porque, por ejemplo, una libra de arroz y una berenjena, ¿cuál es más económica? Claro. Entonces, es un tema de tú elegir comer mejor, simple y llanamente. Lo primero que yo le digo a los pacientes de cuestión es, como él dice, el plato dominicano típico, a mí me encanta, a todos nos encanta, no vamos a decir que no, pero está basado en carbohidratos solamente, prácticamente carbohidratos y grasa, con un porcentaje poco de proteína. Por ejemplo, comer arroz, habichuela y un chin de carne, por ejemplo. O arroz, habichuela y espagueti. Eso es puro carbohidrato. Yo, en una ocasión, me preguntaban, pero tú no vas a querer espagueti. No, si como arroz, no come espagueti. Ahora, si como espagueti, es espagueti solo. La gente come arroz. Pero que recuerdo que cuando yo era muchacho, no había cosa más buena que echarle lo espagueti al arroz blanco. No, y al pan, ni adentro del pan, todavía yo creo que eso se usa. Cuando es muchacho, todo es permitido. Mire, entonces, hay que tener un equilibrio. No entiendo por qué nosotros como dominicanos creemos que hay que comer arroz todos los días, que si uno no come arroz, no come. Es un tema, incluso yo, precisamente, estoy hoy con un tema de defensa del arroz, porque hay una cuestión con el libre comercio y el tratado, que no estaría desmontando prácticamente el mercado local. Pero fíjense una cosa, ¿cómo me hago yo para abandonar el arroz? Bueno, vamos a ver, ¿cómo es un dominicano y los hombres, sobre todo? Si no le ponen arroz en la noche, hay que ponérselo en la noche. No, no, es que es un tema. El arroz no es el problema. Es un problema de cantidades y de calidad. Por ejemplo, tú solamente, si tú comes arroz, come ensalada y en porciones. Es un tema importante también, las cantidades. O sea, generalmente, se comen una o dos tazas de arroz, que eso... Exactamente, es la cantidad, por ejemplo... Doctora, a ver ese amado ni se vea detrás del plato. Es como una montaña que lo tiene cubierto. Y lo preparan con mucha sal y aceite. El médico le dijo a este tipo que su puño era la cantidad de arroz que podía comer, el mismo tamaño. Los médicos utilizan eso. Las porciones, exacto, con la... Pero él se ponía un guanto de bolsador. Doctora, ¿cómo identificar algún problema cardiovascular cuando visitar al cardiólogo? Que no vamos, a menos que no tengamos días que no te... No, tú eres loco. Cuando te da el patatú. Exacto. Hay mucha... La base de la cardiología, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son asintomáticas. Y eso no me canso de decirlo. Entonces, ¿cómo uno lo identifica? Bueno, con un chequeo regular. Está pautado que dependiendo de los factores de riesgo que usted tenga, o sea, si usted tiene familiar que se ha muerto temprano de un infarto, si tiene familiares hipertensos, diabéticos, pues a partir de los 35 años, todos los años, uno debe hacerse un chequeo cardiovascular, que incluya, por ejemplo, un examen físico, una buena toma de muestra del electro, la presión, que le hagan analíticas fundamentales. Eso es básicamente. Y eso debe hacerlo dependiendo de tus factores de riesgo. Yo lo recomiendo, por ejemplo, a partir de los 35 años, porque nosotros tenemos una alta tasa de hipertensión. Tenemos la hipertensión, como quien dice, detrás de la oreja, como en todos los sitios. Y debemos hacerlo ya regularmente, o sea, como un hábito. Ir a su médico, cardiólogo, hacerse un chequeo cardiovascular todos los años, aunque usted no se sienta nada y no sufra de nada. Por último, doctora, háblenos ya de alguna actividad, aparte de orientar a la gente que tengan la participación de usted o del Servicio Nacional de Salud, que se estará realizando en el área que tiene que ver con usted en la semana saludable y cómo contactarla también de paso. Bueno, mire, nosotros el sábado pasado tuvimos una actividad que fue una marcha, que es parte siempre de la sociedad dominicana de cardiología, capítulo nordeste, para fomentar lo que es el ejercicio. Se lo anunciamos por acá. Sí, entonces nosotros siempre estamos llevando la información de cómo hacer la prevención, que eso es importante. Y la semana saludable tiene una serie de actividades. Hoy tienen una, en el Servicio Regional de Salud, van a hacer una hora de ejercicio. Entonces, así hay una serie de actividades que están programadas, que ellos lo van a ir diciendo a medida del transcurso de la semana. Y estamos a su orden, el Centro Médico Siglo XXI, para cualquier evaluación. Cómo no, muchas gracias a la cardióloga, doctora Herdeyli Miranda, que ha estado con nosotros. Excelente. Así es que le agradecemos infinitamente sus orientaciones. Llévense de ella. Entonces, lo que usted anunciaba hoy es a las 3.45 de clase de Zumba, el parqueo edificio Servicio Nacional de Salud, formato presencial y abierta al público gratis. Y a la C, actividad deportiva, muévete por tu salud en Gorgin, San Francisco. Bien, cómo no. Esas son partes de las actividades que tienen que ver con ejercitamiento. De la semana saludable. Gracias, Herdeyli Miranda.